El pastorcillo de Ojos Azules se enamoró a los miembros de este pregón. Francisco y Luis Benítez, aplausos. Vamos a comenzar, comienzo yo con este pregón y a continuación también seguirán los demás. Bueno, antes vamos a empezar a añadir unos primeros puntos en este pregón y este pregón, también dentro está la comisión de fiestas, nuestro párroco también, Santiago Quintana Díaz, la Asociación de Vecinos del Barrio, la Orden del Cayorro Canario y el Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Agüímez. Comienzo este pregón haciendo una gran mención y va dedicada a todos ustedes, a todas las personas que año tras año dejan de lado sus vacaciones para disfrutar de nuestra fiesta. Muchas gracias a todos los vecinos porque con mucho poco se agradece la colaboración en lo nuestro. Entre el pasado 11 al próximo 17 de julio, la devoción y ganas de pasarlo bien en nuestro pueblo se entremezclan para festejar a la Virgen, a Nuestra Señora del Carmen, creando espacios de encuentro, unión y diversión para todos los vecinos, vecinas y amigos. A pesar de la situación que cada uno puede estar pasando, los vecinos y vecinas de la banda vuelven a unir esfuerzos para disfrutar juntos de nuestra fiesta, fructificando en una comisión de fiestas que hacen realidad romería, feria de ganado, diferente cala y un sinfín de actos para todo el público. La festividad de la Virgen del Carmen se reafirma y se traslada a las nuevas generaciones que de esta manera no se olvidan del esfuerzo de sus progenitores que forman una comunidad unida. Como seña de identidad de nuestro ayer, del hoy y del futuro, no debemos renunciar a compartir espacios comunes para reforzar la cohesión de nuestro pueblo. Ahora vamos a recordar también a esas personas que lucharon por nuestra fiesta y por cuidar y siempre mantener a la Virgen como en oro en paño, como fue Carmitas Pérez, celadora de la Virgen. Y desde aquí a todas esas personas que ya no están aquí presentes, desde aquí le pido un gran aplauso para ellos. Vamos a echar también un poco la vista atrás, allá por los principios del 2000, lo que era la banda y lo que es siempre un barrio acogedor, por así decirlo. También, por así decirlo, pequeño y unido. Un barrio donde no hacía falta esperar a las fiestas para vernos, solo con ir a la tienda de Manolo, Lolita y Pepito se encontraban. Cada vez esto ha crecido más, más y muchísimo más. De ser 20 casas a pasar a más de 800 habitantes, de ser una calle a pasar a más de 15 calles y callejones, y a día de hoy, con orgullo decir, soy de la banda. Sentirte de aquí y siempre estar alrededor de todos sus vecinos. Vamos también a recordar a ese gran campo de fútbol que dejó huellas a los vecinos y vecinas que están y que ya no forman parte de este pregón. Y para mi punto de vista, creo que ese campo debe ser reconstruido. Y solo nos queda montar nuestro propio club de fútbol para todos esos niños, jóvenes y mayores del barrio que deseen practicarlo. También tenemos ese privilegio de tener nuestro gimnasio, de no tener que salir a otros pueblos y quedarnos y utilizar lo nuestro. Vamos a recordar también al Centro de Educación Infantil y Primario de la Banda, pocos de los colegios de pocas aulas y profesorado. También de pocos alumnos y alumnas que por desgracia el mes pasado, en junio, ya cerraron el colegio que nos quedaba. ¿Cómo no acordarse también de nuestro callejón que antes le decía vamos al callejón de Candidita y a día de hoy es nombrada como el callejón de la Alpispa? También el callejón de Nievita, que la estoy viendo, que es ahora también la calle del Baifo. También no acordarnos de Antonita Viera, Gregorita Viera, nos acordamos de ella cuando nos cayó una espina en el ojo y nuestros padres nos mandaban que ella nos las quitaran. También de Federico Álamos Ramírez, que colaboraba desinteresadamente con nuestra fiesta. Y para no alargarles mucho en este pregón, le doy paso a Paco Benítez. Hola, buenas noches y bienvenidos a todos. Yo soy Luis Benítez, seguramente estoy aquí porque soy el que hago el programa de radio en Radio Agüime desde las brumas hasta la mar. Un programa de tradiciones y demás que habrán oído Paco últimamente allí que le hemos hecho alguna entrevista porque afortunadamente tienen ustedes aquí una fiesta que a nivel de cosas tradicionales posiblemente lo único que le adelanta en el municipio de Agüime sea la fiesta que se hace en Agüime Casco porque a nivel de cosas de animales, ganadería y demás no creo que haya ningún otro aquí en el municipio de Agüime que se acerque a la banda. Bien, yo voy a hablar un poco de los comienzos de lo que es la banda. La banda, empiezan a hablarse de la banda del Carrizal, obviamente. Allá a finales del 1500, con esto de la conquista y demás. El primer follón aparece con el nombre, que el nombre dice que viene de unos carrizos que estaban ahí en el barranco de las cañaveras. Pero hay quien difiere de eso porque dice que por qué le dicen carrizos si son cañaveras. Pero bueno. Pero luego que aparece también una crónica que por lo visto en unos escritos antiguos de Agüime aparece a esta zona que le dicen por la piedra cal que había por ahí no le llamaba carrizar, sino caliza. Dice que es posible que el nombre venga de eso, de las piedras, de la piedra cal que había antiguamente por ahí. Bueno, y sigue habiendo por ahí, y se escalpa por ahí y encuentra la piedra acá, la piedra volcánica esa y la piedra caliza. Y entonces dice que le podía llamarse caliza, por ese aspecto. Bueno, voy a leer un poco lo que tengo escrito aquí. Dice, de la banda se empieza a hablar a finales del 1500. Se hablaba como asentamiento aborigen donde habían bastantes cuevas habitadas y funerarias donde familias depositaban sus difuntos. La banda aportó numerosas piezas allá a medida del siglo XX al Museo Canario. También aquí aparece una cosa que apareció en toda la isla, que ha sido el espolio que había aquí. Desafortunadamente, hay unos listillos que se aprovecharon del conocimiento de la gente de la zona sobre la labor arqueológica, de las piezas que encontraban y a cambio de algunos regalos se la llevaban. Esto sí puedo decirle que yo conocí un pastor que andaba por esta zona de Agüime y tal, no exactamente aquí, sino más para los corralillos, que venía un extranjero a verlo, pues, seguramente cada dos meses por ahí venía a visitarlo a ver lo que había encontrado y tal. Y entonces le iba diciendo las cuevillas que encontraba, las cosillas, los carabatos que encontraba allí y aquel hombre se lo iba llamando. Y también me dijo, dice, una cosa que encontré muy significativa fue un altar, un altar con huesos que parecían huesos de niños quemados. Eso, bueno, para la arqueología eso es impresionante, pero no, vino el tío, se lo llevó y Santas Paco. Entonces, quiero decir que, bueno, que aquí se aportó lo que no se llevaban a esos tipos, se lo llevaban al Museo Canario. Tanto es así que se cree que se conserva oficialmente un 25%, es decir, lo que se entregó al Museo Canario, un 25% de las piezas encontradas, de las riquezas arqueológicas de nuestros antepasados. Y el otro 75% está en manos de lo que antes llamábamos listillos, que en un 90% era el extranjero. En el siglo XV hubo el clásico reparto de tierra, de Agüime. Comenzaron los primeros colonos a sentarse en orillas de Barranco de Guayadeque, aprovechando su riqueza agüífera con numerosas fuentes y manantiales, lo cual aprovechaban para sus cultivos, que eran regados con agua de Guayadeque a través de canalizaciones, que aún existen las canalizaciones, hay una de ellas por ahí. También hay que decir que los aborígenes nuestros también sembraban. A diferencia de los de Tenerife, aquí se cultivaba la tierra. Se cultivaba porque en el trigo que se han encontrado, las piezas de trigo que se han encontrado en Cuevas y demás, aquí la espiga tenía todos los granos. Lo cual quiere decir que hay una diferencia, no sé si ustedes lo sabrán, el que nace silvestre, al que se cultiva, el que nace silvestre, cuando el trigo madura, caen los granos al suelo para volver a reproducirse. Sin embargo, el que se cultiva, como el tío que lo cultiva, va a coger los granos porque no se despega de las picas. Cuando lo coge, madura, y se queda y se secan las picas, pero no caen. Entonces la diferencia, y en Tenerife se sabe que que allí no se cultivaba, aquí sí. Hombre, también hay que decir a las señoras que las cultivaban a las mujeres. Los hombres eran simplemente pastores. Aquí de lo que se alimentaban realmente era la canadería, que era el pastoreo. Luego tenía, pues ya te digo, lo que sembraban, luego las frutas, los higos y demás. Y también pillaban algo de burgaos y demás allá abajo, mariscos, como quieran decirles. Pillaban algo en la mar y era lo que teníamos aquí. Entonces lo que tenemos que mirar, según los antiguos escritos, que será la banda del Carrizal, pero lo que está claro es que es más antiguo que el Carrizal. Porque aquí se vivían cuevas y tal, en toda la ribera de esto, por aquí para arriba, y el Carrizal se fundó mucho más. Tal vez sí abrieron las casas ahí de piedras y demás, para algunos pastores por ahí, pero no existía el Carrizal. Entonces la banda ahora mismo tenía que haber sido el Carrizal de la banda, pero bueno, le pusieron la banda de Carrizal. Y ya con esto le doy la palabra a Paco. Paco, te toca. Pues qué le puedo decir yo a ustedes, queridos vecinos. De mi barrio no le puedo decir nada malo, porque todo es bueno. Que hemos pasado trabajo y tormento para que este barrio se vea en las condiciones que se está viendo. ¿Sí? ¿Quién lo pasaron? Los nuestros antes pasados. Porque yo los he visto nacer, los he visto morirse, los he visto de todas las formas y han pasado trabajos y tormentos para que este barrio los estemos disfrutando de la forma que lo estamos disfrutando. Que ahora mismo tenemos de todas las condiciones que pueda tener un barrio. La única pena es que ahora mismo, como decía aquí el compañero Kevin, que el colegio se va a cerrar por unas condiciones previas. Es lamentable que lo hayamos dejado cerrar, pero las circunstancias de la vida llegan a ese momento. Porque yo me acuerdo cuando La Rosa, Montaña Los Veles, incluso el Carrizal venía al colegio de la banda que lo teníamos aquí frente a Carmita Pérez en la casa de esta señora de Isabel Vega. Y es lamentable que ese colegio se haya perdido. Bueno, pues con las condiciones de la vida pues tenemos que seguir para adelante, no podemos ir para atrás. Otras condiciones, ¿qué puedo decir yo de mi barrio? ¿Qué puedo decir yo que no le favorezca? Porque yo nací aquí, aquí me vieron nacer y pues me verán morir porque yo no tengo otro pensamiento que quede en este barrio. siempre que las condiciones de vida y salud me deje. ¿Qué les puedo decir más del barrio? Que todos lo hayan visto. Que de las calles que habíamos que... Vamos al callejón de Candidita a decir cuento, ahora en la calle de Alpispas. Los asentamos en la acera de Nievita, ahora en la calle de la avenida La Banda. Vamos a buscar agua a la fuente, al callejón de Nievita, ahora en la calle El Baifo. Todo ha cambiado y revolucionado para buen servicio del barrio. ¿Qué les puedo decir yo de mi barrio? Pues tirarles flores y darles besos a todos mis vecinos que los quiero, ellos no me quedan todos, pero bueno, yo los quiero darles con el corazón de mi alma. ¿Qué les puedo decir? Buenas noches, gracias y no me cansaría toda la noche de estar aquí hablando y darle besos y abrazos a todos mis vecinos. Y nada, en mi nombre y en nombre también de la Comisión de Fiesta en representación de todos, le damos las gracias a todos también por colaborar en las fiestas, a todas las casas patrocinadoras también, a todos los vecinos también que durante todos los años, en todos los días de la fiesta se gasta un euro, dos, tres euros para rifa. También vamos a, de Taquira, invitarles a la romería el próximo viernes, otros años lo hacemos el viernes anterior y este año no hemos querido que coincida con la Darguineguín y vamos a ver si hay más participación entre adultos, invitamos amigos, vecinos, invitamos a la romería porque con lo poco de Agüime, la segunda romería en Agüime, entre barrios, ¿no? Segunda... como bien dice Paco, es Agüime, Cruz Arinaga y la banda. En Montaña de Lopeles también comenzaron el año pasado a hacer la romería y como no hubo participación esto es lo que pasó, este año no sale la romería y eso es lo que no queremos aquí en la banda tampoco, de que desaparezcan nuestras tradiciones, nuestras cosas. Nada, también en este punto les invitamos también el sábado a la procesión, salimos desde aquí a las 7 de la tarde dirección a la iglesia del Carrizal. Desde aquí voy a saltarme un parón y les voy a darle una pequeña sorpresa, algo que ya hay previsto y es que el ayuntamiento de Agüime ha cedido un nuevo trono para la Virgen del Carmen. Eso es un aplauso. La verdad es que este año cada vez intentamos subir un escalón más entre todos, sobre todo la juventud que están todos sentados aquí sin escuchar esto, esto se cree que estamos haciéndolo porque estamos aburridos. Ninguno mira. Y nada, para no entretenerles más les dejamos con la cuarta edición de la Noche del Pueblo. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.